Hola, soy Yasmina Huamaní. Bienvenidos a una nueva edición de Sodexo al Día, un espacio para estar más conectados y saber que somos parte de una gran familia. Arrancamos el programa contándote todo sobre la inauguración de nuestro nuevo centro de distribución logística, que nos permitirá brindar la mejor atención a nuestros aliados estratégicos. Vamos con la nota. Hola a todos, estamos aquí en Ransa, Avenida Argentina, el nuevo almacén de secos de Sodexo Perú. Hemos podido consolidar las operaciones de fríos, congelados y secos en una sola localidad para poder de esta manera hacer una operación logística mucho más eficiente. Hemos logrado tener mucha mayor eficiencia en toda la operación de almacenaje, recojo y despacho, eliminando sobre todo los tiempos de tránsito entre las dos localidades que manejábamos anteriormente. Una reducción en las horas extras y en el trabajo de nuestra gente, una mejora en la seguridad porque ya no tenemos el peligro del robo de la mercadería cuando estaba en tránsito entre una localidad y la otra y, por supuesto, más eficiencias en la operación. Esperamos seguir creciendo el negocio con el apoyo de Ransa y seguir mejorando nuestra capacidad de operación. Hoy estamos en el almacén que hemos trabajado para generar y buscar eficiencias. Eficiencias que nos permiten ahorros en tiempo. Al estar en una sola ubicación, nuestro almacén de fríos secos nos permite reducir hasta tres horas en movilizaciones. Genera buenas prácticas, genera una mejor satisfacción de nuestros transportistas y nos permite tener una continuidad operativa mucho más ágil para las operaciones y el servicio que brindamos a los clientes. Al tener este almacén exclusivo para Sodexo nos permite estar conectados con el WMS que también fue implementado el año pasado, que se conecta vía interfaces con nuestro sistema ERP, nos ayuda a tener, digamos, toda la información en línea. Todo esto nos ayuda a mitigar también los costos logísticos a nivel general. En Sodexo nos caracterizamos por brindar un servicio con altos estándares de calidad a todos nuestros clientes y así mejoramos el día a día de las personas. Continuamos el programa con una nota que nos llena de orgullo, pues cada vez son más los clientes del sector salud que confían en nuestros servicios. Conoce más en la siguiente nota. Hola a todos y a todas. Nos alegra compartir que seguimos expandiéndonos en el sector salud. Hoy son varias las clínicas que confían en nuestro trabajo y eligen renovar su confianza en nuestros servicios de calidad de vida. A la fecha sumamos seis clientes. Estos son Clínica Javier Prado, Clínica Sana, Clínica Internacional, Clínica Delgado, Clínica Angloamericana y este año se sumó la Clínica San Felipe como nuevo cliente. Velamos por una correcta alimentación y por mantener un entorno saludable para la óptima recuperación de los pacientes. Por ello, en nuestras operaciones contamos con un staff compuesto por 17 nutricionistas en las sedes donde operamos, nuestro equipo de chefs, auxiliares de nutrición, asistentes administrativos y una gerencia de atención a cargo. Establecemos cocinas dentro de las clínicas para garantizar la calidad de la preparación de los alimentos. Contamos con 180 recetas para brindar una alimentación variada y enfocada en la satisfacción del consumidor. Además, a través de nuestros servicios de Facilities Management nos encargamos de la gestión y supervisión del mantenimiento menor y mayor de cada clínica. Seguimos avanzando y personalizando la gestión de los múltiples servicios de apoyo que ofrecemos donde nuestros colaboradores trabajan con espíritu de equipo, servicio y progreso para mejorar el día a día de todas y todos. Somos Sodexo. Estos resultados demuestran los altos estándares de calidad que caracterizan a nuestros servicios que contribuyen a construir además una vida mejor para todos y todas. Cerramos el programa con uno de nuestros chefs Sodexo que nos enseñará a preparar una rica y nutritiva ensalada que te permitirá alimentarte de forma balanceada. ¿Quieres saber cómo? Entonces presta atención a la siguiente nota. Hola, soy Joel A. Torre, chef ejecutivo de la Operación Malvinas. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa ensalada. Prepararemos la ensalada Nizuá. Primero iniciamos con la vinagreta mezclando mayonesa, mostaza, ajo molido y luego lo mezclamos, agregamos sal y una pizca de pimienta. Una vez homogenizado la vinagreta, refrigeramos y empezamos con el emplatado. Ahora colocamos la lechuga, agregamos la cebolla, agregamos la aceituna, agregamos el pepino, tomate, de preferencia a los costados para que resalte un poco el color. pimiento al costado del tomate, atún en el centro, al costado de la cebolla, agregamos la papa zancochada y por último los crotones. Los crotones lo pueden hacer con aceite de oliva, un poco de orégano o también lo pueden hacer con mantequilla. Y así es como queda la ensalada Nizuá. Luego le agregamos la vinagreta y buen provecho. Ya lo sabes, prepara tú también este platillo en casa y asegura una alimentación sana y nutritiva. Aún estás a tiempo, haz escuchar tu voz. Participa en Voice 2023. Sé parte de nuestra encuesta de compromiso. Es totalmente anónima y confidencial. Con tu participación nos ayudarás a construir un mejor lugar para trabajar. Recuerda que la encuesta estará disponible hasta el 26 de mayo. Yo también soy parte del Voice 2023. Nos reencontramos en una próxima edición de Sodexo al Día, el informativo que nos acerca. Sigamos dándolo todo por nuestro Perú.